Muchísimo también el derecho al ocio, el derecho al disfrute. Yo soy consumidora también de marihuana, bastante regular, de hecho todos los días me encanta. No me da, pues no me da miedo decirlo, no me da cosa decirlo como realmente, yo creo que hay que, pues como la transformación cultural que necesitamos en este país, es que vean que, o sea, la marihuana no tiene absolutamente nada que ver con cómo seamos como personas.